Hola a todos, bienvenido a Repaso Online. Mi nombre es Claudio Cornejo, soy interno del séptimo y hoy día voy a hablar sobre urolitiasis. Voy a hablar un poco de la fisiopatología, de qué tipo de cálculos podemos presentar, de la manifestación clínica, el diagnóstico y algunas recomendaciones en el manejo. El cólico renal es sabido que es un dolor intenso en la zona lumbar alta por un cálculo que está obstruyendo la vía urinaria. Existe un riesgo de un 15% en la vida de desarrollarlo y tiene de regla la recurrencia, alcanzando un 50% a los 10 años y un 70% a los 20 años. Predomina en los hombres y tiene una variación geográfica y es más frecuente ver en los caucásicos y en los menores de 60 años. Cuanto a su fisiopatología, se va a formar por los solutos en la orina cuando precipitan y cristalizan. Esto va a estar dado por una sobresaturación de los solutos o por una disminución del disolvente, en este caso la orina, en cuadros de deshidratación. Y los factores que van a modular la precipitación van a ser el pH urinario y los inhibidores intrínsecos, teniendo como principal inhibidor de la cristalización de los cálculos de calcio el cilato en la orina, que está influida su reabsorción al nivel del pH intracelular del túbulo proximal, que puede estar incrementado por la acidosis metabólica o el alto consumo de la carne, generando una mayor reabsorción de citrato y con ello una menor inhibición de la cristalización. El principal lugar donde se forman los cálculos es el riñón, pero también puede formarse de nuevo en la vejiga y en el ureter. Los sitios más comunes de obstrucción son la unión uretro-pélvica, la unión uretro-vesical y también el urete en medio por la influencia que tiene el músculo suave. Los factores de riesgo más importantes a señalar son la predisposición genética, también los factores ambientales y étnicos, la malformación de las vías urinarias, la dieta rica en oxalato, que como veremos más adelante es el principal agente formador de cálculo, el oxalato de calcio. Tenemos alto nivel de oxalato en la cerveza, en el maní, en las nueces, en el chocolate, en el té, en la papa y sobre todo en la espinaca. Y también está asociado a la administración de vitamina C. Otros factores de riesgo tenemos la hipercalcemia, la hipercalciuria, la dieta alta en sodio, la dieta alta en purinas, la hiperuricosuria, el hipomagnesismo en la orina. Cosas a mencionar, sobre todo la dieta baja en el citrato, que es el inhibidor, y también la dieta baja en calcio, porque el calcio a nivel intestinal va a disminuir la absorción del oxalato. La hipomagnesemia, también es importante mencionarla, porque el magnesio se puede unir al oxalato, así disminuyendo la unión de oxalato con calcio, y la unión de magnesio con oxalato es una sal que es más soluble, entonces es más difícil de poder cristalizar. Tenemos también enfermedades predisponentes como la enfermedad de mala absorción, como el cloron, o por una cirugía de derivación gástrica, esto está dado porque se van a eliminar mayor cantidad de lípido, mayor cantidad de grasa, y esto permeabiliza el oxalato y permite que el oxalato se absorba de mejor forma. Tenemos el hiperparatiroidismo primario, y también la acidosis tubular renal distal. Hay también una asociación con lo que es la obesidad y la diabetes miguitus, porque la obesidad y diabetes, de por sí, pueden generar resistencia a la insulina, y esta llevar a una orina más alcalina, y eso genera precipitación de algunos cálculos, que lo vamos a ver más adelante. Los tipos de cálculos, es necesario identificarlos y tener un poquito de información, porque nos van a influir en lo que es el pronóstico y la selección de algún régimen profiláctico en específico. El más frecuente de ver es el oxalato de calcio, que se da en un 75% de los casos, tiene esta forma con la que está en la imagen, y es radiopaco a la radiografía, entonces se va a poder ver en una radiografía simple adaptable. En segundo lugar tenemos el fosfato de calcio, que se da en un 15% de los casos, que también es radiopaco a la radiografía, y clínicamente la importancia es que se forman con orina alcalina. Entonces está asociado a cierto grado de acidosis tubular renal. En tercer lugar tenemos los ácidos úricos, que se dan en un 8% de los casos, y esto es frecuente de ver en pacientes con antecedentes de gota o de quimioterapia. Son radiolucidos a la radiografía, entonces cuando nosotros solicitamos radiografía de abdomen, simple como primer acercamiento a un cálculo renal, es probable que se nos pasen estos cálculos. Lo más probable, porque son radiolucidos. Y su formación está dada por orinas ácidas, contrario del fosfato de calcio, con pH menor a 5.5. Otro de los cálculos que siempre hay que tener en cuenta es el cálculo de estruita. Se da en bajas proporciones, menor al 10%, y tiene esta forma típica que es como de cuernos de ciervo. Este está dado por una mezcla de amonio, magnesio y fosfato, es de crecimiento rápido, y es un poquito menos radiopaco que el oxalato calcio, pero aún así se puede identificar la radiografía simple. Su importancia clínica es que está asociado a hitos recurrentes por proteus mirabilis, a otros tipos de proteus y también a la clarecela. Estas bacterias, los que generan, son producturas de ureasa, y la ureasa es la que hidroliza la urea. Entonces genera que la urea pase a lo que es el amoniaco y al CO2, como se ve en la imagen química. Y es el amoniaco el que genera un nivel supraalcalino, con pH urinario mayor a 8, y es el que predispone la cristalización de esta mezcla. Clínicamente también están asociados a litiasis coraliformes, que son cálculos más difíciles de tratar, que van a necesitar un manejo un poco más prolongado, y van a ser cálculos que recubren el contorno renal de forma extensa, como podemos ver aquí en la imagen. Otros con menor proporción son los cálculos de cistina, que están provocados por errores innatos del metabolismo. Entonces, más probable ver estos cálculos en presentaciones neonatales o lactantes. Y también los cálculos de santina, que son un subproducto de la descomposición de la espurina, y este se produce por falta de enzima, que pueda degradar a la santina. Y los de cistina y santina tienen la implicancia que son radiolucidos de la radiografía. Entonces, tampoco se van a poder identificar. Los factores de riesgo están muy asociados a los tipos de cálculos. Entonces, aquí tenemos este cuadro diferencial y resumen, en donde lo más importante a tener en cuenta es que un bajo volumen urinario va a provocar cualquier tipo de cálculo, cualquier tipo de precipitación, y la hipercalciuria va a estar asociado solamente a los cálculos que tengan proporción de calcio, como el del oxarato y el del fosfato. Un pH ácido, siempre pensar en lo que es el ácido úrico. Y en un pH alcalino urinario, siempre pensar en el fosfato de calcio, en primer lugar, y también en la estruita. En cuanto a la manifestación clínica, tener en cuenta es que el cálculo renal es un cuadro de dolor agudo. Entonces, como diagnóstico diferencial, tenemos que tener todas las abdomenes agudas en tener en cuenta, al momento de enfrentarlo a la urgencia. Este es de tipo cólico, su comienzo lo más probable es que sea brusco, y tiene una máxima intensidad a los 40 minutos. Es muy intenso, por lo tanto, los pacientes van a presentar, sobre todo agitación psicomotora. El dolor hay que tener en cuenta que va a comenzar cuando la litiasis travesa el urete. Lo más probable es que un cálculo que se mantenga la pelvis renal no produzca dolor. Y este dolor está dado por el sobreestiramiento a nivel proximal de la obstrucción. Y ahí son las terminaciones nerviosas que captan esta sobredistención y mandan la señal de dolor. Cuando tenemos la litiasis en el urete proximal o cercano a la pelvis renal, lo más probable es que el dolor comience como todo un cuadro de cólico renal, en la zona lumbar alta, pero que se irradia hacia anterior, hacia el flanco. Y en las litiasis que son más distales, lo más probable es que el dolor se irradie hacia los genitales. Entonces, esa es una de las diferencias clínicas que tenemos que tener en cuenta al seminar a nuestros pacientes y al realizar la anandesia. Al caer a la vejiga el cálculo, lo más probable es que se dé el dolor y la implicancia es que puede generar anuria. Entonces, eso también tenemos que consignarlo en nuestra anamnesis porque el manejo va a ser distinto, como un cólico complicado. Un tercio de los casos de los pacientes van a presentar hematuria, ya sea macroscópica o microscópica. Así que es frecuente de ver la hematuria. Y siempre tenemos que consignar si el paciente tiene o no fiebre. Porque si el paciente tiene fiebre, hay que clasificarlo como un cólico complicado, que va a requerir un manejo distinto y la desobstrucción de la vía urinaria tiene que ser más en un menor tiempo. En cuanto al diagnóstico, tenemos que la clínica es lo que más manda, pero nos podemos apoyar también con cierta imagen. La primera es la radiografía de abdomen simple, que nos va a permitir ver algunos de los tipos de cálculo. No todos. Tenemos las ecografías también, que son útiles en caso de, por ejemplo, una paciente embarazada. Nos va a permitir también verles hidroureteronefrosis o hidronefrosis, pero no es tan sensible como lo que es el colestandar, que es el pielotag, que tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 98%, que es un tag sin contraste, que nos va a permitir ver la localización y medir también los cálculos. Lo que no nos permite ver es la composición, pero ningún examen imaginológico nos puede permitir eso. En cuanto al análisis de orina, hay que solicitarlo siempre, porque nos va a permitir ver y identificar hematuria microscópica, también nos puede permitir identificar algunos cristales y sobre todo descartar una infección urinaria asociada. Otros exámenes útiles a nivel de urgencia son el hemograma y el VHS, porque nos van a permitir ver si hay leucocitosis importante y que pensemos que está con una infección urinaria concomitante. Y también la función renal, porque si tenemos una falla renal, estamos hablando de una obstrucción significativa que es un cólico complicado como urgencia urológica. En cuanto a la imagen, como ya habíamos hablado, el pilotag, entonces nos va a permitir ver lo que es la hidronefrosis como la primera imagen, con este reflujo de orina que está colapsado, la I-nefrolitiasis, que es este cálculo a nivel renal, pero también nos va a permitir ver cálculos a nivel uretral, como la imagen C. Entonces, en cuanto al estudio etiológico, esto ya es un estudio que podemos hacerlo cuando el paciente está más estable, cuando ya pasó el cuadro. Lo básico es volver a hacer una historia y un examen físico completo, un análisis del cálculo urinario, otro examen de sangre, como el perfil bioquímico, lo que hace venoso, la cretinina, y una orina completa y no lo cultivo. Esto se recomienda sobre todo cuando es el primer episodio y para poder descartar causas más frecuentes. Y un estudio más completo se recomienda sobre todo a los pacientes que ya llevan más de dos episodios, que es recurrente, que tienen factores de riesgos clínicos asociados y una historia familiar. Y esto incluye al estudio básico, pero también algunos exámenes de sangre más específicos, como la PTH. Y la medición es la orina, que eso también es más específico, como medir cuánta oxaluria tiene el paciente, cuánto calciuria tiene, el pH, el sulfato, la L-cistina, el ácido úrico, el sodio y el magnesio. Para que nos orientemos en qué tipo de cálculo está haciendo el paciente y por qué lo está realizando. En cuanto al manejo, lo primero es el manejo agudo de urgencia. Siempre el pilar de manejo es la analgesia, porque los pacientes van a venir con mucho dolor, con mucha agitación psicomotora. Y de los agnes, uno de los que más ha sido estudiado y que ha tenido hartos efectos clínicos buenos, es el ketrolago, que incluso tiene un efecto de potencia muy parecido a los opioides y tiene menos efecto adverso. Entonces lo ideal es evitar los opioides y comenzar terapias con ketrolago. Y se puede asociar también al paracetamol analgésico. Hay que evitar forzar la diuresis. Si el paciente está con náusea y está vomitando significativamente y está deshidratado, ahí podemos pensar en aumentar un poco más la hidratación. Hay que tener en cuenta también que los cálculos menores a 4 milímetros van a tener una eliminación espontánea. Pero los mayores, se puede iniciar una terapia médica. Sobre todo los cálculos que son mayores a 7 milímetros, la probabilidad de que sean eliminados de forma espontánea es más bien baja. Se ha visto reportes de un 10, 15% de los casos de eliminación espontánea sin nada, sin ninguna terapia médica. Y es muy bien bajo cuando son mayores a 7 milímetros. Y dentro de las terapias médicas tenemos la tansulicina, que es por excelencia un alfabloqueante y eso va a generar una relajación del músculo liso a nivel uretidistal. Las dosis que se utilizan es de 0,4 milígramos cada 24 horas por 2 o 4 semanas y se indican, sobre todo cuando los cálculos son mayores a 5 milímetros pero menores a 10 milímetros. De segunda línea tenemos el nifidipino. ¿Qué pasa si tenemos un cólico renal más una obstrucción? Lo ideal es que este paciente lo vea la especialidad, urología, lo evalúe para poder hacer una descompresión, desobstrucción. Y el cólico renal febril se tiene que hospitalizar para poder iniciar antibiótico terapias empíricas con septraxona 2 gramos cada 24 horas, amicacina según función renal también del paciente y descomprimir la vía urinaria de forma precoz. ¿Cuáles son las formas de descompresión de la vía urinaria? Por lo general se utiliza la nefrostomía percutánea y también el estén uretral, que es el píctel. Opciones de manejo más específicas tenemos la litrotripsia extracorpórea que se indica sobre todo los cálculos uretrales proximales menores de 10 milímetros y que en esta técnica se utilizan ondas de choque acústicas generadas fuera de los organismos para poder fragmentar el cálculo y que éste sea eliminado de forma espontánea en cálculos más pequeños. No se utiliza lámbara, es una de las contraindicaciones, tiene varias más y lo importante es que tiene una baja probabilidad también de asociado a ITUS por procedimiento. Así que en eso es bueno. La ureteroscopía flexible es otra alternativa que se utiliza en los cálculos ureterales más distales y también los cálculos ureterales mayor a 10 milímetros independiente de la localización. Esta va a permitir la eliminación del cálculo de forma endoscópica, se realiza la extracción y tenemos por último lugar la neferolitotomía percutánea que es la eliminación más directa de los cálculos y que esto se considera sobre todo en los cálculos mayores a 20 milímetros que son sintomáticos. Y también hay que considerar los cálculos de estruvita porque van a ser difíciles de esterilizar y como es un cálculo infectado es mejor eliminarlo de forma directa. ¿Cuáles recomendaciones podemos dar a nuestro paciente al momento del alta? Lo primero es la hidratación abundante. Al menos dos, tres litros al día con el objetivo de poder orinar al menos dos litros. Otra cosa que tenemos que señalarle a nuestros pacientes es que tienen que tamizar la orina al menos por dos semanas buscar de forma activa nitiasis. Hay que dar un régimen lo más importante es que sea hiposódico que sea bajo en carnes y bajo el alimento de oxalato que ya lo habíamos mencionado antes son la cerveza, la espinaca, el té, el chocolate. Hay que también prevenir la formación de nuevos cálculos esto también según el tipo no restringir el calcio existe esa falsa asociación de que como el cálculo es de oxalato de calcio o de fosfato de calcio pensamos de que es por una alta concentración de calcio en nuestro alimento pero eso no es tan así porque consumir altos niveles de calcio mayor a 1200 miligramos al día no es fácil así que lo ideal es no restringir el calcio y que tampoco sea un exceso o sea no mayor a 1200 miligramos al día pero menores a eso no se ha visto que generen mayor probabilidad de cálculo tenemos también como manejo el hecho de consumir más fruta y más verduras porque estas son ricas en citrato y esta es una de las medidas más importantes para alcalinizar la orina existen también algunos medicamentos que son de citrato de potasio que se pueden administrar de vía oral pero yo no lo he visto pero sé que existen y considerar también hipogresemiantes como el alopurinol otro de los pilares fundamentales es dejar al paciente obviamente con analgesia y anteméticos para la casa cuando tenemos que considerar derivada la urología sobre todo el aurocepsis en el día si mayor a 15 milímetros que pensemos que necesita de medidas más invasivas la obstrucción bilateral obviamente para hacer una descompresión rápida los pacientes monorreno los pacientes trasplantados el dolor intratable y la alteración a la función renal entonces para finalizar un pequeño caso clínico un hombre de 38 años que acude al servicio de urgencia por un dolor intenso en el flanco derecho que está con náusea y con disuria y que va a calificar el dolor como un 8 de 10 así que bien intenso niega los vómitos no toma medicamentos es alérgico a los mariscos y al yogo su temperatura es normal de 37.1 el pulso es de 108 por minuto la respiración es de 16 por minuto y la presión arterial es levemente elevada tiene una sensibilidad a la preocupación en el flanco derecho con dolor que se raya a la ingle y ninguna otra muestra anormal al examen abdominal se le pidió como primer acercamiento del manejo una biografía del abdomen inferior y esta no muestra ninguna alteración no muestra ninguna estructura radiopaca y en el análisis de orina muestra una hematuria microscopica entonces ¿qué etiología es probable? ahí hay que recordar cuáles son las estructuras que no son radiopacas ahí tenemos el cálculo de ácido úrico y de cistina lo más probable es que sea de ácido úrico y cuál es el paso más apropiado a seguir dado la alta sospecha clínica nos podemos ayudar con un TAC con un Pielo TAC para poder ver la localización ver el número de cálculo y el tamaño que también nos va a llevar a pronóstico y a manejo eso, gracias ¡Gracias!